Todo tiempo Una vez que se esconda la luz Y el motor deje ya de rugir Todo aquello que elegimos Tendrá sentido Y el que ríe en la barra de un bar Y el que muera en el fondo del mar Se encontrarán caminando por el mismo camino Mientras tanto volvemos a hablar Y la noche ahí está Y yo sé que mañana Nos puede tocar Estar juntos O escapar Por el mundo Es mejor Esperarte Una vez que el incendio se fue Y el reloj de la muerte paró Podemos ver Este río un poco más cristalino El silencio no tarda en llegar Y tu rostro comienza a cambiar Pero años atrás No creíamos en este destino Pero ahora volvemos a hablar Pero ahora volvemos a hablar Y la noche ahí está Y yo sé que mañana Y yo sé que mañana Y de nuevo volvemos a hablar Y la noche ahí está Y de nuevo volvemos a hablar Por esperarte Si la realidad está mintiendo Y todo esto No es verdad Yo sé que igual Seguiré viviendo, siempre esperando, siempre esperando, siempre esperando. Siempre esperando, siempre esperando, siempre esperando. Siempre esperando. Siempre esperando.